La seguridad del Papa está garantizada, por ello se blindan los límites con los estados vecinos en un trabajo conjunto, manifestó Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán. Estamos tomando medidas, hoy mismo venimos de la sesión con el grupo de coordinación de Guanajuato, lo hicimos apenas con el de Jalisco, antes de terminar el año, lo vamos a hacer con Guerrero y Estado de México y nosotros reforzar las medidas. Aureoles Conejo señaló que no por recibir un visitante especial se está cuidando de más el tema de seguridad, sino que es necesaria una labor cotidiana en beneficio de la sociedad. La seguridad es un proceso complejo que hay que cuidarlo todos los días, un estado donde por meses y años la delincuencia hizo de las suyas, mandaban a sus anchas, es muy difícil que de la noche a la mañana o en día ya no tengamos. La entrevista al mandatario estatal se dio en el marco de la inauguración de las nuevas instalaciones de la Defensoría Pública del Estado, en donde apuntó que es necesario dotar de mejores espacios para que los abogados de la ciudadanía puedan cumplir de mejor forma su función. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.